Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, finalmente se concretó lo que se estaba rumorando ya hacía unos días Mac McClane pasó a ser parte del plantel principal del equipo de Golden State Warriors Jugador que Warriors se robó, podríamos llegar a decir de Los Ángeles Lakers Ustedes recuerden, McClane jugaba en la G League de los Lakers justamente en South Bay Lakers el año pasado Jugó un poco incluso en esta Summer League pasada, en los primeros partidos de la California Classic Y de buenas a primera, y vaya uno a saber por qué, lo vimos entrenando con el equipo de Warriors Y algunos días después jugó justamente con el resto del equipo de Summer League del equipo de la Bahía justamente Así que rara la cuestión, pero McClane se termina convirtiendo en un jugador del plantel principal también A partir del muy buen rendimiento que tuvo en esa Summer League Como dice Jean Charania, el guardia Mac McClane acordó un contrato de un año con los Golden State Warriors Dijo su agente Dan Poneman de Beyond I Am a The Athletic McClane promedio 14, 13,4 puntos, perdón, 4,8 asistencias en la liga de verano Para el equipo de los Golden State Warriors, dicho esto, importante, hay que aclararlo El contrato no es garantizado, va a ser un contrato estándar, un contrato normal digamos No es un contrato de Exhibit Day, ni contrato digamos de Training Camp solamente Es un contrato de equipo principal, se podría llegar a decir, pero no está garantizado ¿Qué significa esto? Que Warriors lo puede cortar cuando quieran Entonces eso le da la posibilidad obviamente a Warriors de hacer lo que quieran con el roster Si se les surge una oportunidad digamos de traer a alguien mejor, de traer a alguien más contrastado Algún equipo corta a un jugador de buenas a primera en cualquier momento Warriors lo puede cortar también a McClane y llevarse a otro jugador Lo que sea, esto le abre la posibilidad, pero igualmente es una muy buena oportunidad para McClane No se olviden por ejemplo, por decir algo, que Gary Payton segundo también llega a Warriors con un contrato no garantizado Y se terminó ganando su lugar, veremos si a McClane se le da igual de bien Pero realmente es un contrato igualmente y es una manera de mostrarse con ese primer equipo Golden State Warriors a partir de eso ha quedado con este equipo decidido Falta igualmente un lugar en el roster, tiene 14, perdón, de los 15 jugadores ya garantizados Este es obviamente de base, Jordan Poole, McClane sería el tercer base del equipo Clay D'Vincenzo, Rollins, Wiggins, Mowdy, Baldwin, Dremogreen, Kumingasha, Michael Green y Looney y Wiseman Yo creo que ese lugar lo van a mantener ahí Salvo que surja una oportunidad imposible de decir que no, salvo que surja, no sé, algo impresionante Yo creo que ese lugar último, ese lugar número 15 lo van a mantener para ver que hace Iguodala Yo creo que esa va a ser la cuestión, si Iguodala quiere volver al equipo va a ocupar ese lugarcito en el roster De lo contrario yo creo que igualmente es factible que lo mantengan allí ese lugar Porque la verdad es que Warriors ya con ese equipo que tiene no va a tener demasiado inconveniente para meterse a playoff Ni para hacerlo medio bien en la temporada regular Y siempre está bueno tener algún lugarcito por allí como para tener alguna expectativa digamos De que a lo largo de la temporada sabemos que los cortes están al orden del día Sobre todo llegado más la fecha límite de traspaso Allí los equipos que ya no son tan contendientes empiezan a cortar jugadores, lo que sea Y a partir de eso realmente se pueden dar diferentes alternativas Que se yo, en su momento fue Drummond a Lakers, tú te recuerdo en su momento fue la Marcus Aldrich al equipo de Brooklyn Nets En su momento fue, no sé, Reggie Jackson a Clippers por decir algo Por decir algunos jugadores que han cortado y que pueden ser jugadores interesantes Y ese tipo de jugadores muchas veces te presentan la oportunidad y está bueno tener un lugar por allí Por otra parte vamos a hablar un poquito de McClank y de lo que le puede sumar McClank al equipo de Golden State Warriors McClank juega de la siguiente manera, es un jugador bastante explosivo realmente Es un jugador que anota de verdad muy bien Fíjense ustedes, esto fue lo mejor de McClank en la Summer League McClank estaba con Lakers en esta Summer League al principio como les decía anteriormente Jugando en este caso contra Miami en el California Classic Y McClank hacía esto, tiene buen tiro de media instancia, tiene buen tiro de larga instancia también McClank La verdad que es un jugador súper interesante que se une al equipo de la Bahía Fíjense ustedes, yendo hacia atrás, el paso, el tiro en retirada La verdad que buen disparo de McClank que termina con los dos puntos para el equipo En este caso de Los Ángeles Lakers, todavía estaba por allí Por otra parte, McClank también allí con pelota Bien cortinado por Huff, en este caso yendo hacia el aro y con los dos puntos y la falta también Tiene mucha facilidad para penetrar y meter puntos de esa forma Es muy bueno en ese sentido McClank, es muy rápido, es muy escurridizo Es bajito y eso obviamente en este aspecto es algo a favor, es algo a tener en cuenta Es un tirador bastante correcto también McClank, la verdad que no sé si lo vamos a ver por aquí En este resumen tirando, seguramente algún tiro sí que lo vamos a ver Pero McClank aquí jugando en este caso también juega muy bien con los pivots Y hace bien cortinar a los pivots del equipo rival Pero realmente con ese tiro de media distancia es que se le da muy bien Realmente es un jugador que se le da muy bien ese disparo allí de media distancia Fíjense ustedes aquí otra vez, mucha explosividad como para encarar hacia el aro Fíjense ustedes como le hizo un nudo realmente en este caso a su defensor Es muy rápido, es muy rápido Y creo que para jugar con los suplentes de Warrior justamente se podía comprenetrar muy bien Porque fíjense ustedes como deja parado completamente al defensor rival Que en este caso si no veo mal es Jericho Sims, o sea es un buen pivote en general La verdad que muy bien de su parte, ya en este caso sí con el equipo de Golden State Warriors Aquí un poquito más de él, en este caso McClank tirando con el triple directamente Fíjense ustedes, buen tiro también Ha tirado 50%, esto lo vamos a ver a continuación Fíjense ustedes, estos son los números de la Summer League de McClank Ha tirado 12 intentos al aro desde el triple nada más Yo sé que parece un número corto realmente y lo es Tiró solamente 12 intentos en toda la Summer League Metió 6, o sea bien, desde el triple bien, es un buen tirador en general Además en materia de asistidora y de puntaje en general estuvo bastante bien también Fue lo mejorcito del equipo realmente podríamos llegar a decirlo Hizo de buena forma, McClank termina con 46% de campo Con el 5,5% ni tan mal realmente para lo que tiró Terminó con 13,4 puntos por partido en 11,4 intentos No está nada pero que nada mal Por su parte 81,8% es la línea de tiros libres Cosa que también está muy bien, o sea un buen tirador de tiros libres Te da la pauta de que va a ser un buen tirador en general Realmente se da esa lógica habitualmente 3,6 rebotes que para la altura que tiene no está nada mal tampoco 4,8 asistencias, 2,4 pérdidas de balón En el ratio la verdad que tampoco está tan mal Un robo por partido de más La verdad es que lo hizo de buena forma A mí sinceramente me gustó mucho McClank a lo largo de toda la Summer League Creo que fue de lo mejorcito del equipo Y dejó cosas muy pero que muy buenas Realmente como lo que estamos viendo en pantalla Aquí del otro lado Volviendo un poquito loco a su defensor Y también una vez más tirando desde allí Y convirtiendo una vez más O sea sabemos que tiene buen tiro, tiene buena mano Y se le da bien esa situación por allí Por otra parte en el costado defensivo también Haciendo cositas como esa Cosa que no está nada pero que nada mal tampoco Corriendo la cancha al fin y al cabo también Eso obviamente es muy importante Y con el pase extraordinario Realmente de faja para los dos puntos fáciles de su equipo La verdad que cosas interesantísimas Que dejó realmente McClank también En esta Summer League de McClank El que lo siguió Por eso muestro estas imágenes Sobre todo para el que no lo siguió Pero para los que lo siguieron La Summer League Y siguieron mis videos día a día La verdad que está claro que McClank Dentro de un equipo de Warriors Que fue bastante insulso Que no jugó muy bien realmente En esta pasada Summer League La verdad que McClank fue claramente De lo mejor del equipo Sin duda alguna Por aquí también Un pase muy bueno Es un muy buen pasador de pelota Miren ustedes el pase El pase que da A Waterspun en ese caso Cortando hacia el aro Espectacular realmente Alguna gente se queja un poquito de McClank De que no pasa mucho la pelota Puede ser La verdad que en Warriors Cuando juegue con el primer equipo Obviamente no va a ser él Ni el principal Ni el segundo Ni el tercero Ni el cuarto Va a ser el quinto mejor jugador del equipo Cuando esté en cinco en cancha Es decir O sea Va a ser el peor jugador Warrior en cancha Probablemente McClank Salvo que Tenga un rendimiento Super excepcional O algo así Está claro que su rol Va a ser un poco más secundario Va a ser un rol No tan importante Como lo tuvo en esta Summer League Sí Pero dicho esto Igualmente creo que se puede Compenetrar muy bien Reitero Va a tener que pasar un poquito Mejor la pelota Y más Porque se va a tener que acoplar A un equipo que obviamente Es muy bueno Él tanto en la G League Como en la Summer League Esta era de los mejores jugadores De su equipo Entonces claro Cambia muchísimo Muchísimo el rol Pero yo creo que va a poder Y yo creo que lo va a hacer Muy bien en Warriors Le tengo mucha fe realmente A este jugador Siempre me gustó bastante Sinceramente Y creo que lo va a poder hacer De bastante buena manera Aquí también Con los puntos fáciles Se le da muy bien esa cuestión Se le da muy bien La penetración A decir verdad McClung un poquito Por aquí también Jugando muchísimo En este caso con Wiseman Con la cortina Lo hace de muy buena forma Girando allí Tiene muy buen ritmo Tiene muy buen quiebre Se le da Muy bien el hecho De cambiar de ritmo Constantemente O sea Es algo que es Increíble La potencia que tiene Para cambiar así rápidamente Para escurrirse tanto Que los defensas Muchas veces Ya cuando lo vieron Ya se les fue Se les escurrió Digamos La verdad que en ese aspecto Es buenísimo Lo de McClung Y lo hemos visto Realmente en esta Summer League Fíjense ustedes Que es buenísima esta jugada A ver si en la NBA También le sale así Pero la verdad que fue Extraordinaria la jugada Y aquí a su defensor También lo dejó Completamente parado Sin duda alguna Lo dejó recontra Por el camino Pero no solo viene De esta Summer League El buen rendimiento Justamente De este señor Sino que además Lo ha hecho muy bien En la Summer League Pasada McClung O sea ha hecho una muy buena Summer League El año pasado Fue el rookie del año De la Summer League Que no es tan nada mal Realmente ser el rookie Del año No es tan nada Pero que nada mal Un McClung Que tiene 23 años Está claro Ya no es un jovencito No es un rookie No es de lo que ha traído No es un Rollins Por ejemplo O algo así De lo último Que ha traído El equipo de De Warren Y tampoco tiene Como tiene el potencial Que se yo Obviamente de Moses Modi Ni de Kuminga Ni nada por el estilo Ni de Wiseman No es tampoco Un Baldwin O un Rollins De mucho menos edad Reitero Pero así todo Está claro Que McClung Ha puesto muy buenos números En la G League Que se dice pronto Pero no es tan fácil La G League Realmente no es tan fácil McClung Con sus 23 años Ha promediado En la G League En su momento Tenía 22 Cuando jugó La temporada anterior Ha promediado Unos muy buenos 21,6 puntos 6,6 rebotes 7,6 asistencias La verdad es que son Muy buenos números Para que se hagan ustedes Una idea Son mejores números Que los de Jordan Poole Por ejemplo Jordan Poole no tuvo Estos números En la G League Cuando le tocó jugar Los partidos Que jugó el año pasado No los tuvo No tuvo malos números No está tan lejos Jordan Poole Pero fueron peores Y con peores porcentajes Los números de Kuminga Por ejemplo Tampoco fueron tan buenos Como estos números Esto no implica Obviamente Que el techo de Jordan Poole Y el techo de Kuminga Son mucho mayores Que los del McClung Está clarísimo Está claro Realmente esto Pero la verdad es que A modo de comparativa No está nada pero que nada Mal de todas formas Mencionarlo Decir que McClung Ha tirado un 47% De campo en general Que está bastante bien Para hacer un base Siendo que además Ha tirado un 37,7% De 3 puntos En la G League El año pasado Y un 88,5% En el año de tiros libres Muy buen tiro para él Reitero 7,6 asistencias Con 3,1 pérdidas No está mal El ratio Un ratio por encima De 2 a 1 Está bastante bien Dentro de todo Y la verdad es que Fue un jugador Súper destacado Reitero Fue el rookie del año De la G League El año anterior La temporada pasada Y uno de los 3 mejores jugadores De la G League también La verdad Muy, muy destacado Lo de McClung A lo largo de la pasada temporada Y el Asambley Que realmente le ha dado Al equipo de De Warriors Como para darle la oportunidad Darle ese contratito Por más que sea No garantizado No está nada pero que nada Mal reitero Que lo hayan ido a buscar Y lo hayan traído Al equipo de La Bahía Me parece realmente Una gran opción McClung va a tener La oportunidad de mostrarse Va a tener la oportunidad De jugar con el equipo Principal de Warriors Y creo que puede llegar A hacerlo bastante bien Como para ocupar ese lugar Digamos No sé 14 o 15 del roster La verdad que es un jugador Que podés confiar en él Y además hemos visto Como Golden State Warriors Realmente ha sabido Sacarle jugo a todo el mundo A Golden State Warriors Se le da muy bien El hecho de aprovechar La juventud De aprovechar Los jugadores con potencial Con ganas Que vienen de atrás Digamos Y tratan de hacerlo muy bien Lo hicieron espectacularmente La verdad Con Jordan Poole Eso fue increíble La verdad Pero Moses Modi También ha mostrado Cosas interesantísimas Veremos qué pasa Con Kuminga Y con Wiseman Que son sobre todo Los que están todavía No digo que en el debe Pero un poquito más Sobre todo para lo que se esperaba De ellos Porque obviamente Jordan Poole fue un pick 28 Moses Modi fue un pick 14 Más o menos Esperaban cosas interesantes Pero la verdad es que A mí me gustó muchísimo Lo que vi Kuminga pick 7 De un muy buen draft Wiseman pick 2 Esperamos un poquito más todavía Pero seguro que Con lo bien que lo hace De Golden State Warriors Lo van a también saber Llevar a estos dos jugadores Y lo van a hacer de gran manera Y con McLaren creo lo mismo Y obviamente nos retrotraemos A años anteriores En los que por supuesto También estamos hablando De un Steph Curry De un Clay Thompson De un Draymond Green Todos drafteados por Golden State Warriors Además de incluso Un Kable Looney Que también fue drafteado Por Golden State Warriors O sea Sabemos de la calidad Que tiene Warriors A la hora de desarrollar jugadores Y la verdad es que McLaren ha llegado Al lugar correcto Al lugar específico Como para tratar de De tener todo su potencial Lo más Lo más Abierto posible Como para hacerlo De la mejor manera La verdad que si sos Un jugador joven Y en Warriors No te va bien O no sabes Evolucionar lo suficiente Porque realmente No has tenido Quizás la capacidad Como para hacerlo O lo que sea Pero Warriors Te abre las puertas Como para que lo hagas De la mejor forma Así que bueno Veremos que sucede Además de todo esto Warriors obviamente También tienen Los dos two way players Que uno es Quiñones Veremos que pasa con ellos Y el otro es Waterpoon Muchos decían que Waterpoon es mejor que 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 McLaren Yo no estoy de acuerdo La verdad a mi me parece McLaren mejor jugador Que Waterpoon Algunos me dirán que no Bueno es respetable Obviamente cualquier opinión Es respetable Pero para mi McLaren tiene mucho mayor techo A no olvidar que McLaren tiene 23 años Cumple 24 Si mal no recuerdo En enero Mientras que Waterpoon Cumple 27 Ahora en septiembre Si mal no recuerdo O sea Es muy diferente La situación O sea Hay una Hay una diferencia de edad En estos casos O sea Tres años Dos años y medio Tres, cuatro De diferencia Es muchísimo En estas edades Ya en la NBA Waterpoon ya está casi que Llegando a su prime Mientras que McLaren Todavía tiene bastante Por recorrer Reitero Alguno se quejaba De que McLaren Quizás no sea El mejor jugador En En el lado De pasar la pelota Que bueno Es un jugador Que tiene mucho La pelota en sus manos Y va a tener que Pasársela un poquito más Yo creo que eso Lo va a resolver Alguno decía también Que quizás defensivamente No era tan bueno Y es cierto No es lo que mejor Se le da a McLaren El hecho de defender Pero creo que Con un poquito de sacrificio Puede llegar a sacar Lo mejor de sí Hay que decirlo Jordan Poole Tampoco es un Grandísimo defensor Y sin embargo En el esquema de Warriors Igualmente lo hace Más o menos Decentemente Y digamos que Warriors Tiene un esquema tal Y tiene un juego Tan bien estructurado Todo que sabe Digamos Maquillar las falencias De algún que otro jugador Que tengan por allí Yo creo que McLaren Va a poder sacar Lo mejor de sí Y ojalá que lo haga muy bien Porque es un jugador Que le veo condiciones Y me parece Que podría llegar A rendir bastante En la NBA Así que bueno Díganme ustedes Los fanáticos de Warriors Que piensan de esto Piensan como muchos Que Waterpoon Era mejor Ir a preferir Darle ese contrato a él Están contentos con McLaren Que esperan de McLaren De cara a la próxima temporada Y que esperan del equipo A líneas generales Así que hasta aquí el video Like, suscripción, gambadita Si el mismo les gustó Muchísimas gracias Por supuesto a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos la próxima